Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy voy a hacer un truquito bastante interesante con estos productos que estáis viendo aquí. Vamos a necesitar un gacito, una pastilla de jabón, la podemos comprar en el supermercado, la que más nos guste, un recipiente vacío, una jarrita y agua. Vamos a hacer un jabón líquido, un jabón líquido para la cara o para el cuerpo. Así que si te interesa, quédate y empezamos ahora mismo con este truquito. Bueno, a veces tenemos por casa pastillas de jabón y bueno, nosotros somos más de... nos gusta más en jabón en líquido, ¿vale? Bueno, pues hoy os voy a mostrar, os voy a enseñar cómo podemos hacer para que nuestro jabón favorito, que está en pastillas, lo podemos tener líquido que tanto nos gusta, ¿vale? Con estos sencillos productos que vemos aquí, vamos a hacer nuestro jabón favorito y veréis que queda muy buen resultado. Lo podemos usar tanto para el cuerpo o para la cara y también nos lo podemos llevar de viaje, ¿vale? Así que vamos a empezar con esta receta. Bueno, con este cacito lo vamos a poner al fuego, a fuego suave y vamos a derretir la pastilla de jabón unos minutitos. Bueno, ya le hemos añadido en el cacito, o bien lo podemos echar la pastilla entera o bien lo podemos hacer en naditos para que así se derrita mucho antes, ¿vale? Como ya he dicho, a fuego suave y que se derrita bien y acordaros que es sin llegar a hervir, ¿vale? Que esté bien derretido sin llegar a hervir, porque luego pues nos puede traer problemas, si puede traer, nos puede sudar y no nos queda como nos gustaría, ¿vale? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar unos minutitos a que se derrita bien esta pastilla de jabón y seguimos con el proceso. Bueno, ya tenemos aquí nuestro jabón derretido y ahora lo que vamos a hacer va a ser moverlo bien con una cucharita de madera y vamos a ir añadiendole el agua, ¿vale? Yo en este caso tengo aquí preparado 200 mililitros de agua y esto lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Echamos un poquito de agua y movemos. Vamos moviendo, vamos moviendo bien y añadimos otra poquita más. No os preocupéis que primero esté muy líquido porque luego se pone más espesito. Seguimos moviendo bien. Bueno, ya tenemos aquí nuestro jabón derretido, ya le hemos añadido el agua y ya nos ha espesado un poquito, así que ahora solo tenemos que dejarlo un poquito enfriar y ahora vamos a hacer, lo vamos a añadir en nuestro bote que queramos, en un bote vacío para ya para usarlo, ¿vale? Bueno, y por último ya lo hemos añadido aquí a este botecito. Ya está listo, ya está preparado. Ahora ya solo está perfectamente para usarlo. Y bueno, yo lo he añadido en este botecito porque este me va muy bien. Además, yo lo quiero también para cuando viaje. Así uso mi jabón personal y bueno, la verdad es que ha quedado muy bien. Como ya digo, podemos usarlo para jabón, para la cara y para el cuerpo. Un jabón que tengamos en casa, que nos guste mucho y que queramos tenerlo en un jabón líquido. Pues así es la manera de hacerlo. Es muy sencillo, muy facilito y bueno, así está perfecto para poder llevarnoslo de viaje, para usarlo, para cuerpo y cara. Bueno, y huele, huele, huele muy bien. Y también podemos ahorrarnos un denerito en jabón, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado mucho. Yo siempre que tengo así jabóncitos que he comprado en el supermercado y me gusta, pues bueno, me gusta hacerlo así para también echarlo en el, para echármelo en el cuerpo cuando me baño. Y la verdad es que me gusta mucho más, ¿vale? Así que os animo a que lo probéis y bueno, y si lo hacéis que me contéis cómo ha ido y si os ha gustado, si os ha salido bien. Y nada, que lo practiquéis mucho y nada, y que nos vemos muy pronto. Y suscríbete a mi canal si no te has suscrito aún, coméntame lo que quieras, dale a like y comparte. Es de, sirve de gran ayuda. Y bueno, y si tienes alguna duda o quieres un vídeo, quieres que haga algún vídeo en concreto, pues bueno, decírmelo, decírmelo bajo en comentarios qué clase de vídeo queréis que haga para el siguiente día, ¿vale? Nada, muchas gracias y nada, un besito.